Espectacular Jaripeo en San Francisco, Tecoxpa, Pipa Alta, Ciudad de México Sábado 2 de febrero, 6 de la tarde, festejando el Día de la Candelaria Llegan los toros poderosos del Rancho Cerro Viejo, de Nacaltepec, Oaxaca, Rancho Cerro Viejo En la música, para los sones y por razos, se presenta Banda, la co-co-co-co-coqueta, ahijados del Tillo Nevares Sí, ya venimos llegando, esto es Banda Coqueta, pariente Entrada, totalmente gratis Sábado 2 de febrero, espectacular Jaripeo en San Francisco, Tecoxpa, Pipa Alta, Ciudad de México No te lo puedes perder, no te lo puedes perder Invitan, la Comisión de Jaripeo, Tecoxpa, 2019